Como quisiera decirte siempre Neguita linda cuanto te quiero Y decirte que en mi vida eres mi alma, eres mi lucero Cuando pasas por mi lado me siento en un mundo de ilusiones Pienso y siento que me quieres y que se unen dos corazones Si tu supieras como quisiera estar contigo de atrás día Pa' entregarte mi vida entera y tenerte atada a la vida mía Si tu supieras como quisiera estar contigo de atrás día Pa' entregarte mi vida entera y tenerte atada a la vida mía Poder amanecer a tu lado es lo que más me gustaría De esa forma sinceramente toda mi vida felic sería Si sucediera lo que yo pienso toda mi vida trabajaría Para comprarte cosas bonitas y a todas partes te llevaría Si tu supieras como quisiera estar contigo de atrás día Para entregarte mi vida entera y tenerte atada a la vida mía Si tu supieras como quisiera estar contigo de atrás día Para entregarte mi vida entera y tenerte atada a la vida mía Si tu supieras como quisiera poder besarte la noche entera Si tu supieras como quisiera poder amarte a mi manera Si tu supieras como quisiera poder besarte la noche entera Si tu supieras como quisiera poder amarte a mi manera Si tu supieras como quisiera estar contigo de atrás día Si tu supieras como quisiera estar contigo de atrás día Si tu supieras como quisiera poder besarte la noche entera Si tu supieras como quisiera poder amarte a mi manera Si tu supieras como quisiera poder amarte a mi manera ¡A mi manera! 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 Gracias.